¿Quieres aprender a hacer esta bonita mariposa de papel? Pues bien, quédate en el video. Primero vamos a agarrar la esquina de una hoja y la vamos a doblar. Así como aparece aquí. La doblamos bien para que nos quede lo más perfecta que se pueda. Luego, por el otro lado, agarramos la parte de abajo y la ponemos por donde está la línea del triangulito. La doblamos lo más perfecto que se pueda. La volvemos a doblar. Muy bien. Ahora, con la ayuda de unas tijeras, vamos a cortar por la línea que marcamos. Así. Luego, agarramos una esquina y la ponemos con la otra. Así. Marcamos bien por aquí. Para que nos quede muy bien, vamos a doblar de una parte hasta la otra. Así. Muy perfecto. Y marcamos con los dedos. Y ahora lo mismo con este otro lado. Y así. La agarramos bien y doblamos. Doblamos. La desdoblamos. Y fíjense bien. Este paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter las dos esquinas para que quede así. Ahora agarramos una esquina del triángulo. Y lo ponemos en la parte de arriba. Luego lo doblamos. Muy bien. Así. Y hacemos lo otro del lado izquierdo. Lo doblamos. Y ya cuando estos dos queden así. Vamos. Va a quedar así. Luego vamos a voltearlo y agarramos la parte de abajo. La subimos. La elevamos. Y va a quedar así. Aseguremos de que esté bien doblado. Y luego la volteamos y bajamos la esquinita. Doblamos a la mitad. Así. Muy fuerte. Y esto lo hacemos hacia los lados. Del lado derecho. Y del lado izquierdo. Así. Y ahí queda. Pero para que parezca más una mariposa. Con la ayuda de unas tijeras. Vamos a cortar las esquinas. Como si fueran redondas. Las agarramos. Y cortamos las esquinas redondas. Ahí va una. Aquí va otra. Y ahora. Y ahora. Ya que tenemos las dos. Vamos a irnos por las de abajo. Agarramos una. Y la última. La cortamos. Listo. Ahí ya quedó. Aquí está. La mariposa. No olvides que si te gustó el video. Dale un me gusta. Y suscríbete para más contenido de Paperoflexia. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios. Si te salió. Y dale uno al diez. Clic calificación de las. Hasta luego.